La concesionaria de revisión técnica DECRA Costa Rica dio a conocer una importante información sobre el cambio del sticker para aquellos vehículos que les corresponde. Indican que precisamente se habilitará espacio exclusivo en sus diferentes estaciones, entre ellas la que está ubicada en Palmares de Pérez Celedón para realizar el cambio de sticker y tarjeta de inspección vehicular. Este servicio estará disponible a partir del 17 de abril en sedes como esta en el Cantón Generaleño. Para realizar este trámite, los conductores deben presentar su sticker de DECRA en el parabrisas y su tarjeta de inspección, ambos en perfecto estado. No es necesario que se bajen de su vehículo, hay un área destinada para este trámite. El cambio puede realizarse en cualquier sede, pero de preferencia en la misma en la que realizó su inspección. ¿Cuándo debo hacer el cambio del sticker? Las placas 1, 2, 3 y 4 que terminan en estos números les corresponde a partir de abril. La placa 5 en mayo, placa 6 en junio, en julio la placa 7, placa 8 en agosto, placa 9 en septiembre y placa 0 en el mes de octubre. ¡Suscríbete! Toma a esta instrucción, en julio la placa 7 en junio. ¡Suscríbete! Gracias.